Música Es un orgullo para Pareza recibir este premio porque demuestra para nosotros la confianza que tiene la gente en nuestras marcas, en el prestigio que tiene la empresa y siempre demuestrando nuestro compromiso en todo lo que es social y el compromiso ambiental. Música Y la verdad que nosotros siempre tenemos todos nuestros proyectos a nivel social, a nivel calidad también, tenemos un gran compromiso de entregar realmente al consumidor los productos con la mayor calidad y bajo todos nuestros estándares. Música